Para realizar mi sueño que haré, por dónde empezar, cómo realizaré Tu tan lejano amor, si lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca me oserás, de mí enamórate Gira que el día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz Si desde que te di, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca me oserás, de mí enamórate Mira que el día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz De mí, amor, enamórate Veré por fin de una vez la luz